El pasado fin de semana en el municipio de Sonzón se dio inicio al mes de la niñez y la recreación. Como apertura de esta celebración estuvo la realización de una tarde lúdico-recreativa en el parque principal, en la cual se promovieron los derechos de la infancia, al igual que el juego como una acción indispensable para fomentar su desarrollo integral. Invitamos a todas las familias sonzoneñas para que juguemos con nuestros niños, no solamente en el mes de abril, sino todos los días saquemos, así sea media hora, no importa el horario, si es en la mañana, si es al mediodía, si es en la noche. A través del juego se fortalecen los vínculos afectivos entre padre y madre y la familia. Entonces es muy importante que no importa el juego, que volvamos a los juegos de hace tiempos, que los niños no pasen tanto tiempo viendo televisión o pegados de la tablet o del celular. Pretendemos impulsar los juegos tradicionales, puesto que se ha perdido mucho ese ejemplo de los juegos tradicionales, entonces vamos a tratar de invitarlos a todos a estos juegos a llevar a cabo en diferentes partes del municipio. Como ustedes saben, el doctor O.B. Zuluaga le apuesta a la niñez en Sonzón y yo como primera dama no puedo estar ausente de todas estas actividades que se hacen desde la administración municipal, la mesa de infancia y adolescencia. Durante esta actividad fue promovido entre los niños el cuidado de sus mascotas. Muy importante el cuidado de las mascotas porque fue otro miembro de la familia que nosotros tenemos y estamos siempre al lado de ellos y ellos siempre al lado de nosotros. Entonces es muy importante y gracias a doña Lib, que también están haciendo eventos como estos. Los niños y las niñas de Sonzón deben de querer los animales, cuidarlos y protegerlos, porque los animales sienten como nosotros y la ternura más grande es poderlos tener en nuestras casas y bien tenidos y cuidados. Les estamos regalando un hueso para que los perros jueguen, también les estamos dando el jabón y este es un comedero. Igualmente también se les va a entregar la comida, el cuido para los gatos y para los perros. A este evento se unieron las diferentes organizaciones que velan por la protección y cuidado de los animales a nivel local. Nosotros hoy a la plaza principal hemos traído algunos de los perritos que tenemos para adopción. tratamos de traer algunos que ya están desparasitados, que ya están esterilizados, que han sido ya valorados por el médico veterinario de la oficina. Queremos también vincularnos haciendo una donación de un cuido para los perritos del albergue, lo cual lo hemos hecho con la oficina de juventud y la red de pobladores, invitando a la gente a que nos donen cuido para los perritos, que no boten los perros por ahí en la calle. Ellos merecen un hogar, una comidita como todos la tenemos, ellos son seres sintientes, igual que nosotros, entonces una invitación que se vinculen y más que este mes es el mes de los niños, qué rico que hagamos diferentes actividades para trabajar por el bienestar de nuestros animales. Diferentes actividades se irán desarrollando en el transcurso de este mes de abril, con el único propósito de sensibilizar a la familia, a la sociedad y el Estado, sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizarles un desarrollo armónico e integral.